Aludiendo a Eni Inakiurekyu Mute Virgen de Tuvabuyukustun, aquí están las entretenidas declaraciones de la bella actriz Tuvabuyukustun, en las que toca muchos temas interesantes, desde la fobia a los tiburones hasta la vergüenza de desnudar huesos, en mi vídeo para ustedes, los fanáticos. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, les agradecería que les gustaran mis vídeos y se suscriben a mi canal y me apoyan. Amigos, espero sus comentarios. ¿Cómo empezó tu carrera actoral? Estaba actuando en comerciales cuando estaba en la universidad. Tom Rice Giritlioglu me vio en uno de estos anuncios y me invitó. Había dos proyectos, pero no pude aceptarlo porque estaba preparando mi proyecto de diploma en ese momento. Departamento de diseño de vestuario y decoración. Es y, más tarde, salió el proyecto de Sagan Irmak, Rose Oya in My Circle. Era un director muy interesante en ese momento. Y acepté. En este caso, supongo que el diseño de vestuario y decoración ya no era una opción. Es algo que siempre ha estado dentro de mí. Todavía quiero hacerlo en el momento adecuado, el proyecto adecuado y las personas adecuadas. Si esta parte del diseño está en la persona, no desaparece de todos modos. Los trabajadores del plató empiezan a ajustar las luces del plató. Creo que has llegado a un punto en el que empiezas a elegir proyectos ahora. ¿A qué le prestas atención cuando eliges el próximo proyecto? Trato de elegir tantos personajes diferentes como sea posible. Una niña romana, una niña de la tierra en Antakia, la hija de una familia rica en Estambul, una niña que nació en Urfa pero vino a Estambul con su familia. Como cultura, trato de elegir diferentes tipos. Por ejemplo, la chica novela de Gonulselen, tienen vidas completamente diferentes a las nuestras. Tienen una cita. Trabajamos con un maestro romano para aprender su baile. Tomé lecciones de dialecto. Fuimos a su casa. Me tomó mucho tiempo investigar todas sus historias. Todo este trabajo tomó alrededor de seis meses. Por supuesto, los personajes también tienen una fisonomía. ¿Tienes algún ritual previo al rodaje? Ando supongo. La serie requiere mucho trabajo a largo plazo. Ese personaje ahora es parte de tu cuerpo. Cuando llegas al set, ya está listo para ti. Cuerpo, expresiones faciales, todo está listo. ¿Te gusta verte en la televisión? Estoy viendo lo que he hecho. Creo que para ser mejor, uno debe cuidarse a sí mismo. Algunas preguntas rápidas. ¿Cuáles son las cosas que te hacen feliz? Me hace feliz cuando las personas que amo me tocan. Todos se comunican de manera diferente. Por ejemplo, te comunicas sin romper el contacto visual. Alguien más de una manera diferente. Me gusta comunicarme con las personas que amo en contacto. ¿Tu mayor preocupación? Encontrando un tiburón en el mar. ¿Hay algo que te gusta hacer más, pero también te avergüenzas? Extirpación de huesos. ¿Qué es lo que más te cabrea? A la gente no le gusta su trabajo. Después de todo, hay muchas personas desempleadas a las que les encantará hacer ese trabajo. ¿En qué situaciones juras? ¿Cuál es tu maldición favorita? Cuando tengo mucho frío, cuando estoy cansado. Y cuando estoy a punto de tener un accidente. Él dijo, me gusta dejar que la vida fluya un poco. Me gusta sorprenderme cuando algo llega. Todos amamos tanto el amor, lo sé. Que dos personas se amen, se enamoren, caminen de la mano, mírenlos, llenémonos de felicidad. Lo amamos. Yo también amo el amor. Pero eso que llamamos amor o una relación no sucede cuando dos personas están en el mismo lugar, chateando o siguiéndose en las redes sociales, ¿verdad? Es producto de un punto de vista muy romántico para atribuir seguimiento en las redes sociales. Amar, hace una declaración. ¿Podría estar refiriéndose a su exnovia Umute Virgen y Enina Kiurek con esta declaración? Especialmente cuando sus nombres se mencionan con Demetos Demir en estos días. Al explicar que ahora no hay nadie en su vida, la bella actriz también expresa que actualmente está interesada en proyectos y su familia. También subraya que no lo ocultará llegado el momento. Hemos llegado al final del vídeo chicos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Manténganse saludables y con amor nos vemos en el próximo vídeo. Bye.